Este mensaje es una mierda. O sea, ¿cómo no te vas a esforzar para conseguir algo, por favor? Samantha, justo. Vamos a ver. Aquí. La meritocracia no existe. Lo primero, la meritocracia no existe. O sea, quiere decir... Perdón, ya que lo que acabo de escuchar... O sea, que si tú haces méritos para estar en algún sitio, eso no existe, ¿no? No existe. O sea, si tú no dejas de asistir a tu trabajo en la vida, si eres bueno en lo que haces, la meritocracia no existe, ¿no? No existe. Porque eso significa la meritocracia, ¿no? Tener suficiente mérito para acceder a algo, ¿no? Ahí está. Vale. Lo primero que dice es que la meritocracia no existe. A ver, lo que dice. No el que más esfuerza mejor le salen las cosas. Y que, paradójicamente... Ah, vale. No al que más esfuerza mejor le salen las cosas. Es cierto. Ah, claro, por supuesto que es cierto. Puede, puede, puede. Pero, ¿qué es la vida si no es forzarte para que te salgan cada vez mejor las cosas? Repite durante 30 años algo y serás experto en eso. Puede que tú no hayas nacido para ser el más experto en eso, evidentemente, pero si está dentro de tus posibilidades hacerlo y lo haces y te vas a convertir en alguien bueno, quieras o no, a la fuerza. A la fuerza. Hostia, pues no sé por dónde va y como vaya por... Pero eso no quiere decir que ahora yo lo haga con la punta del pollo, lo haga mejor que tú, aunque tú lleves 30 años haciéndolo. Eso ya es otra cosa. O sea, por ejemplo, cantar. Ahí estamos en Operación Triunfo, está claro. Ah, esto es cantar, vale. Aquí es Operación Triunfo, está claro. Si yo tengo una voz de... Llevas 30 años cantando y llego yo y te parto. Ahí está, igual tú, pero porque tú tienes el timbre, tienes la voz... El duende. Entiendo, entiendo. Es que no he visto el vídeo, pero... Vamos a verlo entonces. Vamos a verlo y ya lo hablamos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vale, porque vayamos a que estamos metiendo la pata porque yo es que si es de esa manera que estamos diciendo, entiendo que no llegue el que más años lleva practicando, que llegue el mejor. Lleve los años que lleve, los méritos que llegue. Pero bueno, vamos a verlo que dice, perdón. ¿Usted? Abrazar el fracaso te convierte en una triunfadora, aunque sea una triunfadora en fracasar, pero preferí aceptar que podía ser lo peor, todo lo que jamás hubiera querido ser, todo lo que me evitaba darme cuenta de que yo podía ser, preferí ser todo eso y aceptarlo, a seguir persiguiendo fantasmas, a sabiendas de que eso me estaba haciendo daño y me estaba afectando a nivel personal. O sea que yo creo que esos son mis consejos. O sea, abrazó su fracaso y se ha convertido en alguien porque es alguien que la gente está ahí en un programa de televisión y está ahí como invitado, o sea, soy un referente de algo que no es... Yo realmente no sé quién es... Bueno, es una muchacha, Samantha se llama. Vale, vale, está claro. Está claro, este mensaje es una mierda. O sea, ¿cómo no te vas a esforzar para conseguir algo, por favor? O sea, no me voy a esforzar porque... ¿Sociedad de vagos? ¿Sociedad de qué? ¿De no lo quiero intentar? Me... Mal, mal. Oye, no, está mal el mensaje, está mal. ¿Tú quieres algo? Tendrás que intentar conseguirlo. No lo sé. Sigue, por favor. Abrazar el fracaso te convierte en un triunfador. Yo entiendo que esta frase la puedes interpretar de dos veces, de dos maneras. Dime una. ¿Vale? Dime una, ¿vale? Yo abrazo mi fracaso quiere decir que lo acepto. Lo acepto, pero lo mejoro. He fracasado, me vuelvo a levantar para volverlo a hacer. Aquí lo entiendo. Abrazo mi fracaso, lo entiendo. Lo entiendo, lo abrazo. Hola, fracaso. Vale, hemos fracasado. Me vuelvo a levantar. Vale, pero abrazar el fracaso como... Abrazar el fracaso como... Me quedo contigo, ya no lo intento y eso me hace triunfar. Que es la otra lectura. No, es lo que está diciendo ella. Es lo que está diciendo ella, porque ahora, a ver, porque ahora lo acompaña. Esta señora habla en pasado, ¿cierto? Sí. Abrazó sus fracasos, pero eso es lo que le hizo triunfar. No sé a qué se dedicará. Pero esta señora ha sido polémica por tweets, por tweets, que decían algo, es que ahora de memoria, no lo sé, si quieres los puedes buscar. Tweets polémicos de Samantha Hudson, que dice cosas tan fuertes como... A lo mejor eso son los errores que... Abrazo... Es que no, no sé, no sé, no sé nada. Que te dan que pensar diciendo esta persona, en serio, no... No sé. Que ella abrazó sus fracasos, aceptó que ella era un fracaso, y para ella eso ha sido su triunfo. Aceptar que es un fracaso. Es triunfadora en fracasar. ¿Y ese es su triunfo? No lo sé. No sé, es que no sé realmente si va por ahí, si va por lo que dicen los estadounidenses, que fracasar es el principio del éxito. No sé por dónde va. No sé por dónde va, y parece que sé que va por lo de... Que te tienes que conformar con lo que sea. Que no tienes por qué mejorar. Que tú puedes ser así, y puedes ser la mejor así. Lo de la meritocracia a mí me ha dejado loco. Y a empezar así, y a empezar así como las medidas... ¿Y qué hace aquí, en el programa este? No lo sé. ¿Ella canta? ¿Es cantante? ¿Es artista? No lo sé. Lo desconozco, lo siento. No lo sé. En fin, pero me parece que el mensaje que ha sido tan popular se está hablando de ello, porque yo tengo Twitter, lo abro cuatro veces, y las cuatro veces, pues lo más importante que veo así, pues digo, esto lo traigo. Pues aquí hemos llegado.